La democracia en México enfrenta una brutal embestida por parte del gobierno y sus aliados al querer imponer una reforma electoral regresiva que, de aprobarse, se perderían derechos y libertades, así como la posibilidad de lograr tener elecciones libres y democráticas. Y eso se llama dictadura, aunque desde Palacio Nacional digan lo contrario. ¿Quieren eliminar al INE? Para controlar las elecciones, apoderarse del padrón electoral y todos los organismos electorales. Y aquí no caben medias tintas. O defendemos al INE o vamos hacia una dictadura. Por eso hago un llamado a todas las y los legisladores de oposición para no aprobar esta reforma antidemocrática. Ahora, salgamos a la calle todos a defender al INE el próximo domingo, 13 de noviembre. Ahí estaremos los perredistas junto con la sociedad civil.